Con el propósito de dinamizar la actividad productiva, el gobierno estableció una política de incentivos a la inversión nacional y extranjera y el Ministerio de Industrias y Productividad canaliza a empresarios y emprendedores para que apuesten al desarrollo industrial del país. Probefarma está completamente comprometida con la productividad a nivel nacional para poder dar mejor servicio a la gente, poder reducir costos y que haya mayor accesibilidad. Hay una promoción del propio gobierno central para hacer inversiones. Pensamos que lo que es sustentable en el largo plazo es tener servicios, tener capturación de mano de obra. El Ministerio de Industrias y Productividad, junto a los empresarios y emprendedores, demuestran que Ecuador es una república de oportunidades.